Esa si es, pide espacio Lo que pasa es que aquí Consiguieron un tanque Fantástico, miradme Vamosos A tope ¿Tengo que ir para la escasez? ¡Vamos, encabeza! ¡Vamos! ¡4-1! ¡Está avanzando! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Tenía que haberle tirado humo, tío! ¡Hago en la mano! ¡Eso que tenía que haber tirado ya! ¡Cambiando cargador! ¡No! ¡Uso una carga perforadora! ¡Uso una carga perforadora! ¡Jajajajajaja! ¡Se cabe de Abrego que madre! Último cargador Llegando el extremo aliado U.A.V enemigo activo U.A.V aliado en posicion U.A.V enemigo activo Hay que ir a ese objetivo ahí Ok, vale, pues espérate Si, si, es así, es así Tengo que ir a ese sitio UAV de respuesta enemigo lanzado Y el mismo en la zona Una frutiva a la vista Una frutiva a la vista Una frutiva a la vista Tanto una carga perforadora Nos están machacando Y yo no lo veía Nuestro UAV está sobre la zona Me han escapado un montón Mira que podría haber sido esto ahí Tiene dos, mira Tiene dos, mira Tiene dos 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 No lo voy a volver a dar ahí Me cago, la Mar ¡Lanzó una carga perforadora! ¡Cambiando cargador! ¡Périmetro comprometido! ¡Retroceder! ¡Vaya morir! ¡Copiando cargador! ¡Recargando! ¡Pues bien! ¿Eres aprovechado? ¡Muao! ¡Me había remuncionado! ¡Me estoy recargando! ¡Cambio el cargador! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Me cago la mar! ¡Muao! 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 ¡Cambiando cargador! ¡Lleganó la lanzada! Joder, me mató Pero con la espalda Joder, me mató 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 Joder 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 Joder, me mató Joder, me mató Joder, me mató Joder Joder